¡Sin guía! ¡Hace la paz y protecciones! Levanarme la sesera Morí aquella primavera ¡Qué desgracia, qué pena! No hace gracia la comedia Canciones y lo que sea Agarrado a tu cintura Y no hacer figura ¡Qué cabeza tan dura! Perdido en tu hermosura Y pasar las crudas Sigo con mil dudas Y a baje de las alturas Me lo tomo con calma La vida puede ser larga Y morimos a oscuras Y tantas noches tan largas Se me pira la bola ¿Qué puedo hacer ahora? Miro arriba e imagino Iba un palmo del suelo Distraído en mi cielo El piso se hizo cieno Y me hundía sin saberlo Trabajando a diario Sin pensar en horarios Voy tirando del carro Atascado en el barro Atascado en el barro El mundo todo loco Y cómo soportarlo Canto desde el escombro La locura distraigo La cordura me abandonó Y abandono ese fondo Tocó Arrastrado por la muerte Advertido por la gente Hoy un sol imponente Advertido por la gente